Gracias, yo quisiera empezar con el video para que tengan un poquito más de idea de lo que voy a hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 burda, usando tres cámaras y tres proyectores al mismo tiempo, salió una cosa bastante curiosa que fue los pilares de Doña Blanca en su primera variación. Me he enfocado en esta palabra en específico, en variación porque es lo que he estado haciendo debido a circunstancias técnicas, circunstancias espaciales, logísticas de los espacios donde nos presentamos que empecé a obligarme a hacer variaciones, ya después las empecé a hacer de manera más consciente y una de esas variaciones de los eventos que hice antes de irme al doctorado a Canadá en 2015, yo en 2014 pasé por México después de regresar de Europa y hice dos espectáculos, Los Pilares de Doña Blanca y El retablo de Maese Pedro, que es una ópera de Manuel de Falla que cumple 100 años este 2023, en el que es un pasaje de Don Quijote de La Mancha que está viendo un espectáculo de títeres en una taberna y él en su alucín ve a una princesa católica que ha sido raptada por musulmanes y entonces quiere intervenir a salvarla con su espada y destruye el teatrino. Yo lo que hice fue tergiversar la historia y en lugar de que fuera Maese Pedro, el titiritero que muestra los títeres en un teatrino tradicional, era George Méliès enseñando el cinematógrafo, entonces lo que hacíamos era filmar títeres de 20 centímetros en una mesa, coloridos y proyectarlos en pantalla. En esta historia está el nivel de los títeres, de la historia en el cuentito y la historia de los títeres que están al lado de Don Quijote, ese universo para mí era en blanco y negro, o sea yo lo dice al revés pues, lo que estaba en pantalla era color y el universo del espectador era en blanco y negro y al final lo que Don Quijote destruía era la pantalla. Entonces en mi propuesta para irme a estudiar doctorado en estudio y práctica de las artes en la Universidad de Quebec en Montreal, en ese doctorado eres artista e investigador al mismo tiempo, entonces tienes que crear y a partir de tu creación empiezas a teorizar. Yo lo que propuse fue, ok ya tengo dos puestas en escena con pantalla plana, ahora quiero experimentar en pantallas domo y esto lo hice porque me metí a ver qué había en Montreal, yo nunca había ido a Montreal y dije a ver qué hay en Montreal y que encuentro que hay un teatro inmersivo que se llama la Satosfer en la Sociedad de Artes Tecnológicas que es un megadomo, creo que no he oído el del papalote pero me dicen que es similar, es una cosa de 22 metros de diámetro a la altura y otros 18 creo que a la horizontal y pues yo propuse hacer esta conjugación entre títere, pantalla verde y mezclarlo y proyectarlo en tiempo real en pantalla domo y en aquel entonces en 2015 todavía era súper carísimo estos módulos de GoPro, había salido el de las seis cámaras que era una cosa como de 50 mil pesos y yo estuve experimentando en ese domo dos años, los dos primeros años del doctorado haciendo unos prototipos, mi intención del proyecto doctoral fue partir de esta teoría que propone Gastón Breyer, teórico escenógrafo argentino en el que él observa la caja escénica del teatro y plantea que hay un plano del actor, un plano de los objetos y un plano del mundo paisaje y todo eso pasa frente al espectador como escenogramas, él le llama como si fuera una cinta fílmica que está unida cada escena, cada secuencia y pasa todo esto a través de la caja escénica, entonces yo dije bueno si tengo entonces esto y si le agrego el proyector, la cámara y la pantalla tengo un cuarto plano que es el cuarto plano de imágenes procesadas procesadas pues y a mí que es lo que me da tener ese cuarto plano, Breyer dice que la caja escénica es un cuadro pictórico de unidad singular, entonces para mí este cuadro se vuelve un cuadro múltiple, ya no es una sola unidad, es una unidad de multiplicada y puedo tener con la ayuda de la cámara, acercamientos de zoom, diversidad de planos, dinamismo, alteración de imágenes, de sonido, de voz, escenografía virtual, personajes virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi paleta de creación se amplificó al integrar estas herramientas tecnológicas y en esta idea, en esta propuesta de investigación, creación en ese doctorado era pasar de la caja escénica tradicional a la esfera y justamente como dijo Claudia, no era una cuestión solamente de decorado sino era una cuestión de hacer una conjunción dramática escénica con todos esos elementos del domo, en la SAT, en la Sociedad de Artes Tecnológicas tienen este mini domo en el cual estuve experimentando varias cosas y me arrojó este prototipo hecho con basura prácticamente, cajas de cartón, madera que encontraba en la calle y juguetes que destrocé y volví a rearmar, entonces hice el prototipo en domo, ya llegó el momento de la subvención cuando les pedí y creo que fueron 20 mil dólares, algo así, no me era muy caro y justo en ese momento salieron también unas chinas muy baratas como de 90 dólares, algo así, compré una y seguí experimentando, pues no, ahora ya tenemos con esta marca GoPro, la Max con la que también sigo jugando y espero algún día volver a esto, porque son las herramientas de la realidad virtual con las que se juegan, no. Entonces cuando dijeron no vamos en la SAT, pues lo que hice fue regresarme a la pantalla plana con la finalidad de acabar el doctorado en tiempo y forma y lo que arrojó fue este proyecto Oca del Ánima en el que con ayuda de una mezcladora de vídeo metí vídeo incrustado, pues no, la mezcladora, la Roland HD1 que nos permite mezclar cuatro cámaras o tres cámaras y una computadora o un reproductor de vídeo y fue lo que ocupé. En esto fue cuando empecé a ver que yo hacía variaciones porque lo que había estado experimentando en el domo lo tuve que pasar a la pantalla plana, entonces dije ok, no es que esté haciendo proyectos fallidos o fracasados como comentó hace rato el compañero, mi hipótesis fracasó, no más bien es que hay que adaptarse, hay que ser como flexibles en esto de la investigación, creación y en la creación en general, pues no, porque en esos tropiezos surgen cosas, cosas que no esperaba uno y que te llevan hacia otro rumbo, que te abren una nueva rama de la investigación, creación y entonces ya tomo como ya parte de mi que hacer escénico, hacer variaciones pues no y yo me di cuenta de esto revisando, haciendo mi introspección, el diario Reci de Pratic, se dice en francés, en la parte del entrenamiento, que es un diario, una autobiografía pues no, de cómo has estado creando y cuando yo diseño escenografía o vestuario, en vestuario por ejemplo hago hasta cinco bocetos de un solo personaje, entonces se los presento al director y ya entre los dos definimos cuál vamos a escoger o de cuál vamos a tirar para definir un personaje y lo mismo con la escenografía, con la escenografía suelo hacer cinco o seis bocetos y entonces es cuando me doy cuenta que hago variaciones, entonces ya lo tomo yo ya como variaciones. El estreno de Oca del Ánimo fue en Montreal en 2020 y al año siguiente se presentó aquí en el Sergio Magaña, en el teatro de la red de ciudad, de los teatros, del sistema de teatros de la Ciudad de México, ahí me permitía hacer una variación en lugar de incrustar el vídeo por detrás, ahora lo tenía súper puesto por delante de los títeres, entonces ya me dio para generar otros códigos, otro lenguaje con los mismos títeres, con la escenografía que tuvo que cambiar de color, porque no me gustaba que finalmente fueran objetos metálicos y no era más piedra, incluso los espacios cambiaron, en lugar de ser metálicos eran piedras. Este fue los pilares de blanca, la primera variación que hice en 2014, teníamos tres cámaras, tres pantallas, cada cámara proyectaba a su propia pantalla y era como un collage visual bastante extraño, era mi primer intento de hacer inmersión para el espectador, quería tener pantalla aquí, pantalla a la izquierda y a la derecha, pero luego en los teatros en los que nos presentábamos no se podía, entonces tirábamos las tres pantallas frontales y aún así se hacía un collage bastante interesante, por eso dije ok, empecé a hacer variaciones de manera accidental, pero ya ahora lo tomo de manera consciente pues y en la pandemia nos pidieron hacer una versión steaming en la que gracias a la postproducción me permití trabajar incrustación video, superposición video y distorsionar la voz ya que no la había hecho en las otras presentaciones de Oca del Ánima, este es un boceto para hacer una variación en dispositivo de realidad virtual, en la que en efecto pienso que el espectador puede estar al lado de los títeres al mismo nivel. Esto fue lo que vimos hace rato de A Joe, en el que usamos un fish eye para deformar la cara de la actriz y este es el último espectáculo que he hecho con esta cuestión del cinema teatrino que le llamo yo, que no pretendo hacer cine por supuesto y no digo cine sino por la misma cuestión de que hay que venderle a las instituciones algo, no les puedo decir, es el dispositivo raro este, son títeres haciendo cine y ya se acabó, así lo vendo. Xolotl, me inspiró el códice Xolotl que trata de la cultura chichimeca que abarca casi 800 años y que narra de cómo bajaron desde el sur de Estados Unidos, lo que sería más o menos Nuevo México, Texas, siempre fue un pueblo nómada, nunca se detuvieron en ningún lugar, Xolotl fue muy inteligente, él no iba a ser heredero de nada y le dijo a su padre déjame ir a explorar y a conquistar territorios y se fue y en ese conquistar territorios pues se casó con una sola princesa Tomiyau y tuvo hijos y esos hijos los empezó a dejar en ciertos lugares para seguir gobernando pues ahora sí que a distancia sin internet. Yo lo que digo con los títeres es que no tienen que estar hablando y hablando y hablando, lo que hago es musicalizarles la voz, en mis espectáculos o bien tienen que cantar o hablar raro y en este hablaban en Otomí y en Náhuatl, o sea yo no me interesó tanto que los actores dijeran la intención del texto como debería de ser, me interesaba más que los actores hablaran bien su lengua nativa para que esa musicalidad estuviera en escena sonando y tenemos música en vivo con algunos instrumentos prehispánicos y la mezclamos con música electroacústica, esa es otra cuestión también con la que trabajo, la música en directo y el canto en directo mezclado con esta imagen proyectada en vivo, me refiero a un término que Antonín Artaud plantea y que él denomina como la encantación que en español sería como el hechizamiento o el encantamiento del espectador y él propone que debemos de hipnotizar al espectador con las palabras y yo lo dije cómo interpreto eso, bueno a través del canto a través de que hablen raro para conformar estos universos propios de mis marionetas, pues no que ya se volvió mi gramática de creación personal y mezclar marioneta, video en directo y sigo explorando y trabajando con esas herramientas que me facilita el medio audiovisual, el mundo audiovisual. Gracias. Gracias. Preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por las ponencias interesantísimas. Sería posible que ambos, desde la perspectiva en la que se relacionan con los trabajos, pudieran darnos algún testimonio de la recepción, es decir, de cómo en estas experiencias se ha interactuado con los espectadores, cómo se relacionan los espectadores con estos, bueno, con la experiencia inmersiva y con los cuerpos animados estos que se ven además tan bellos en las proyecciones, podrían compartirnos algo al respecto. Bueno, en cuanto a mi trabajo ha sido diverso la percepción del espectador, sobre todo por la temática, en este Oca del Ánima es muy agresivo, es un cuento distópico, son tres mujeres en el fin del mundo encerradas en un búnker, yo escribí esto antes de la pandemia, son tres mujeres, la niña, la mamá y la abuela, la niña de la mitad de su cuerpo para abajo tiene una rueda con la que se desplaza, tiene el pecho descubierto y vemos latir su corazón, la madre está menos válida, medio ciega y la abuela está recluida en el sótano. Al final, bueno, la niña tiene un amigo que es un pájaro de alas blancas que le ayuda a escapar, pero al final lo que hacen es que vienen más pájaros de su especie y le roban el corazón, entonces la percepción aquí era muy confusa del público, que por qué, qué pasaba, de dónde venían, a dónde van y lo que me dio pie es, dije bueno ya me pasó como George Lucas, empecé por el episodio 4, ahora tengo que empezar por los otros dos y estamos en eso, escribiendo, yo escribo guiones, no escribo teatro, o sea no me gusta escribir la estructura dramática del teatro principio fin, sino más bien escribo con la estructura del guión cinematográfico, interior, exterior, día, la, 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 y bueno el primer guión va sobre de por qué esta especie de pájaros necesita ese corazón y tienen que robárselo porque están en peligro de extinción, pues no, y luego en el otro episodio ella tiene que recuperar su corazón y entrar en combate con esta raza de pájaros, pues no, es muy violenta porque le roban el corazón, pues lo que estamos planteando ya es una violación de una niña, entonces la gente no lo ve como tal, yo hablo con metáforas, no hablo directamente así, mira la violaron, más bien encontraré en el títere que puedo hacer simbología y metáfora y es lo que me da, entonces aquí la gente lloraba, así tal cual salía llorando del espectáculo, hicimos una variación en el final, tuvimos que filmar después, grabar a una adolescente en la que se despertaba de la cama y entonces ya dábamos la idea de que era una pesadilla lo que estaba pasando y eso meter esa secuencia al final ya le dejó descansar el espectador porque así era muy aterradora, en el otro en Xolotl pues era más de jubileo y alegría que estuviéramos hablando de la cultura mexicana y aparte que fuera en Nahuatl y Enotomí, entonces el público lo celebraba y salía muy contento, pero el comentario que siempre nos han hecho y que yo digo es un halago, es que me dicen yo nunca había visto algo así y ese comentario es recurrente, casi todas las funciones que hemos dado de todos estos espectáculos pues no, yo nunca había visto nada así y están con la cámara y el celular y yo no les quito que estén capturando y demás porque sé que lo van a compartir luego en redes sociales y eso va a tener todavía más visión y la gente se va a interesar, eso creo yo, pero ha sido diversa principalmente la recepción del público por esta cuestión del contenido de la obra, que ha sido aterradora o ha sido de celebración, pero si el comentario general es ese, yo nunca había visto algo así. Gracias, bueno felicidades por sus presentaciones de Gabriel, me agrada tu variación, me gustaría ir a ver alguno de estos, de estas variaciones, algo que me llama mucho la atención es la dirección de la mirada porque en un espectáculo titiritesco hay una fuerte carga sensible del pacto que se hace entre espectadores o quienes están viendo el espectáculo en el títere como personaje u objeto y la interacción que se hace con quien manipula el títere por esta situación tan deliciosa o mágica que es otorgar o sea animar en el sentido esencial de otorgar alma, por eso hacerlo vivo y eso es lo que fundamentalmente describiría en un sentido digamos clásico, una obra titiritesca. En tu variación están en juego estas pantallas, entonces me imagino que esa dirección de la mirada, en la dirección de la mirada toma protagonismo la pantalla, pero ahí están quienes están manipulando, ¿no? Al respecto de eso, ¿cómo es la experiencia? Es decir, si hay un fundamentalmente, esto como dices no se había visto, pero ¿qué pasa con ese protagonismo? ¿Es algo diferente o continúa siendo… ¿tú cómo opinarías de el espectáculo con respecto a esto que digo del centro del títere y cómo cambia con las pantallas? Sí, yo como mencioné al principio quería romper con la frontalidad del teatrino tradicional con el que yo había aprendido a hacer teatro de títeres, ¿no? Y me salí de eso finalmente, o sea, di el salto y al espectador pues le fascina ver estos diversos niveles de realidad porque habitualmente, aquí está, tengo en prosenio, o sea, aquí estaría la música electroacústica y de este lado la mezcla, la mesa de mezcla de video y luego sigue la mesa de titriteros pero en medio están las cámaras, ya tengo cámara fija o una que está oscilando alrededor de los títeres, en Xolotl eran dos mesas a las esquinas, entonces el camarógrafo iba de un lado al otro pero aún así teníamos cámara fija sobre las mesas, pues, ¿no? Y entonces el espectador puede elegir hacer dónde hacer su focalización, su zoom, si se centra sobre el músico que está ejecutando la música o la mezcla de video o los títeres o la pantalla o alejarse y ver todo el conjunto, pues, ¿no? Y eso también es algo que al espectador le llama mucho la atención, ¿no? De cómo hacemos todo eso y también la pregunta que nos hacen constantemente porque nos gusta hacer conversatorios y qué pasa si se les desconecta una cámara, si se les apaga una cámara, si se bota algo y nos pasó en la temporada de Xolotl casi todas las funciones, las doce que dimos, creo que sólo la última no pasó, que no se botara una cámara, que se apagara el radio emisor de señal, todo nos pasó y entonces lo que hacemos en ese momento, como cada espectáculo también ya es un sello distintivo de nosotros abrir con una claqueta, ponemos la cámara a claqueta antes de que empiece el espectáculo y eso me llama la atención que todo el mundo saca su teléfono y toma foto a la pantalla con la claqueta, ¿no? Y digo, ¿qué están viendo? ¿Por qué les llama la atención? Pero bueno, ¿no? Ya desde ahí se empiezan a fascinar y entonces lo que hacemos es corte, o sea se apagó la cámara, se empezó a chillar el audio, corte, corte y ya si alguien no se dio cuenta se saca de onda en el momento pero ya empezamos, ¿qué pasa con la cámara? Pues no sé, se apagó, se acabó la pila, entonces vamos, cambiamos pila, ajustamos otra vez, apagamos equipo, aprenuemos todo y damos otra vez claquetazo, oca del ánimo, secuencia 2 y volvemos a retomar en la escena donde se haya cortado pues, ¿no? Y eso le encanta a la gente, ¿no? Porque le estamos dando un making of en vivo aparte, esa es la idea. En oca del ánimo me excusaba mucho que no entendiera la gente la historia y les decía, es que la verdadera historia es un grupo de gente intentando filmar una película, ¿no te diste cuenta? Entonces se quedaba, ya les cambiaba el chip, ¿no? Esa es la historia, no te angusties tanto, a la niña no la violaron, ¿no? Yo solo quiero decir, bueno de los dos proyectos, yo viví la experiencia de carne y arena y sí me impresionó porque entras sola, ¿no? A un espacio gigante y te quitan los zapatos, estás descalzo y si ves, pues te tiran los zapatos de las personas, entras a un espacio de arena, ¿no? Ya con la, pues con los lentes y realmente o sea, me daba pánico, ¿no? O sea, hasta con la mochila pesada, ¿no? Como con piedras, no sé qué iba, ¿no? Y hasta el final, bueno ya, o sea, ves a los personajes animados, ¿no? No tan reales, pero aún así la experiencia, o sea, el aire, las sensaciones, las sientes, ¿no? Y te pesa. El helicóptero, ¿no? Ajá, o sea, los sonidos, ¿no? Yo hasta me agachaba y realmente hacía la acción de estar en peligro, ¿no? Y saliendo ya cuando ves, pues, más documental, los videos, las fotografías, ¿no? O sea, ya te entra algo en, ok, ya no es mi experiencia, sino es realmente algo que pasó y están muertos estas personas y están en fotografía y están con texto, ¿no? La escritura, como que dentro de las dos ponencias veo estos dos cuerpos en donde a uno, al mismo público, le hacen la experiencia de que realmente vivas eso y en este es como que a lo mejor es un público pasivo, activo también, ¿no? Desde la mirada, en donde puede ver a todas las personas en emergencia, en retos, ¿no? En esta parte de la cámara de se apaga, pero estás viendo a las personas accionar y no están como disimulando que todo está bien, sino están, estás viendo todo, ¿no? Aquí, o sea, tengo como una pregunta sobre, ¿creen que estemos, digo, no siento que estamos en un momento de avance, o sea, yo creo que ya llevamos mucho rato buscando como una educación de públicos distintos, ¿no? No solamente de que sea performático y el público esté sentado y ya, al igual que una película, ¿no? O sea, creo que cada, o sea, estamos avanzando a buscar distintas formas de presentar una pieza, un performance, ¿no? O sea, tanto como la realidad virtual, hasta una música, ¿no? Desde su quehacer, ¿no? Y desde ahorita cómo están haciéndolo, qué piensan sobre estos públicos o sobre el espectador o la mirada, ¿no? Cómo creen que esté cambiando o a ustedes les gusta justo ese quehacer de ver otras formas, ¿no? No sé si mi pregunta se entiende, pero estoy así como, ¿qué pasa con las presentaciones, no? O sea, queremos educar a un público o tener una sensación más directa, ¿no? Con ellos, hacia el proceso de ustedes, pues de las piezas. Yo sí pienso en el espectador, en darle a degustar algo de lo que no se ha nutrido antes. Sí me preocupa el espectador, porque es parte activa del espectáculo, pues no, si no hay público ahí no funciona esto, o sea, nosotros podemos ensayar y ensayar encerrados y no va a pasar nada. Por eso también mi preocupación con los temas que hemos estado abordando, pues, ¿no? O sea, yo pienso en temas más universales, la épica, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa la épica. Yo empecé a detestar el teatro que se hace aquí en México, y en la UNAM, y en el INBA, porque vi que no había nada, o sea, yo entre el 91 y 99, me parece, iba al teatro casi diario, mi objetivo era ver 100 obras al año, nunca lo conseguí, me quedé en 85, y no es que tuviera mucho dinero, sino que iba a pedir boletos acá y boletos allá, y me iba al teatro de gorra, con puras cortesías, pero nunca llegué a los 85, a las 100 obras, me quedé en 85, y ya cuando dejé de ser estudiante, seguí haciéndolo, y empecé a aburrirme de ir al teatro, porque decía, no pasa nada, la gente ahora se sube a llorar al escenario, en ropa interior, a contarnos sus miserias, perdón que lo diga así, pero es lo que hacen, y no veo espectáculo, pues, ¿no? O sea, a mí me interesa el teatro como espectáculo, como fenómeno escénico, como algo que no vas a ver en la televisión, que no vas a ver en internet, que lo tienes que ver allí en escena, y para ver llorar gente en escena, pues mejor me quedo a ver una telenovela, ¿no? O un documental de National Geographic para ver… Entonces, no me gusta el teatro que se hace en México actualmente, va por la misma línea, sigue, no ha cambiado nada, o sea, yo me fui a estudiar, me salí del país como 11 años y regreso y veo que siguen lo mismo y que les dan subvenciones para eso y yo que hago estas cosas arriesgadas, no me pelan, no me dan dinero, para más en el extranjero, nos reconocen y nos llevan a festivales y demás y aquí, para que nos lleven a un festival o nos programen, nada, ¿no? O sea, raro, lo que pasó en el INBA esta última vez y en los teatros de la Ciudad de México, pues se me hizo raro porque no me habían pelado, dije bueno, ahí está ahora, pero a mí me interesa más eso, la épica, o sea, yo soy de la generación que creció leyendo El Señor de los Anillos, el mío Sid y eso me interesa, yo espero algún día hacer la tetralogía de Wagner y sé que eso es ir en contra de la corriente de ahora, porque Wagner, patriarcal, hasta lo tachan de nazi, pero a mí lo que me interesa es la historia del anillo del nivelungo, ese enano feo que le robó el oro a los dioses y reyes, pues no, y se los llevó al baile finalmente, entonces yo me identifico con ese enano feo que se les roba el oro a los demás, por eso me interesa la épica, porque mueve cosas a nivel universal, pues no, o sea, para ponerme a llorar en escena y salir en ropa interior, no tengo nada que ofrecerle al espectador, pues no, por eso sí me preocupa ofrecerle algo bien elaborado, algo en el que la animación de los títeres sea como casi de cirujano nos han dicho y esos son logros que hemos ido teniendo, el trabajar con el mismo grupo de gente, con el mismo equipo desde hace diez años, es que nos ha posicionado así, pues no, de tener esta, llegar a esa cualidad del trabajo con los títeres, pues no, de tener esa aspiración a hablar de temas universales y no tan locales y personales, pues no, y si estamos hablando de temas personales, están maquillados con el simbolismo, el surrealismo y las metáforas, pues no.